La derrota de Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha supuesto un obstáculo imprevisto en su planificación de la recta final de la temporada. A una semana de que comienza el Master 1000 de Cincinnati 2021, el número uno del mundo anunció en un comunicado a través de sus redes sociales que no están en el torneo y que llegará sin ningún partido de aclimatación al US Open, donde espera completar el Grand Slam. Los cuatro grandes torneos del año, después de ganar el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon. En un comunicado, Djokovic apuntó que me va a llevar un poco más recuperarme después de un viaje muy exigente en lo físico desde el Open de Australia hasta Tokio. Después de caer en semifinales de los Juegos Olímpicos contra Alexander Sprev y en el partido por el bronce con Pablo Carreño, Djokovic también jugó el doble mixto, algo incluso a sus entrenadores le desaconsejaron hacer. En todo lo que se pudo ver la versión más desquiciada del Serbia, que se encontró con el amargor de la derrota en tres días para el olvido. Los invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido, argumentos y respeto. Son libres también de dejar en los comentarios sugerencias respecto a nuevos temas. Para finalizar, se pide que deje este me gusta para difundir este video a la mayor cantidad de usuarios. Si puedes compartirlo en redes sociales, se agradecerá y se invita a suscribirse para más videos.